Sin duda alguna, el principal reto que hoy enfrenta el Estado de Durango es el tema de la generación de empleos. Y es que decir del último informe trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con cifras al primer trimestre del presente año, en el Estado de Durango se alcanzó una tasa de desempleo del 5.9%, este equivale a 40.802 duranguenses que hoy están desocupados, porcentaje incluso superior al que se registró hace exactamente un año del primer trimestre del 2012, cuando la tasa de desocupación se ubicó en el 5.2%. De acuerdo a la información del INEGI, en este periodo, el primer trimestre del 2013, un total de 645.010 duranguenses se encontraron ocupados, cifra inferior en 4.001 personas a la del trimestre comparable con el año 2012. En el rubro de informalidad laboral, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el caso particular de Durango en el primer trimestre del año 2013, sumaron 364.042 duranguenses y representó el 56.4% de la población ocupada. ¿Y qué dicen nuestras autoridades sobre esta situación de la alta tasa de desempleo que se registra en Durango, del 5.9%, que representa más de 40.000 duranguenses desocupados? Sí, mira, efectivamente tenemos una tasa de ocupación del 5.9%, entonces sí tenemos una baja en la tasa, comparativamente estamos más altos que México, un 4.9%, pero es importante señalar que casi este 1.1% implica una mejora en el Estado de Durango, que a través del tiempo tendrá que ir bajando hasta llegar a los niveles que tiene México y en su momento mejorarlos con la nueva política económica. ¿Dónde se registra el mayor problema de desocupación y cuáles son los factores que están influyendo? Estamos hablando de más de 40.000 duranguenses en esta circunstancia. Bueno, ahí son varias cosas. Primero, de los 40.000 duranguenses que están desocupados, no todos están desempleados, están desocupados y no significa que no estén trabajando. Tenemos muchos que son estudiantes, muchos que son a más de casa. Por otro lado, en el sector empleos, la mayor cantidad que tenemos de desocupación es el tema obra, en la construcción, el sector de la construcción. Esto se deriva del ingreso de la nueva presidencia de la República, en el cual apenas está empezando todo el arranque de la obra pública en todo el país. Se desaceleró la economía de este sector en particular y estamos esperando un repunte en los próximos meses. ¿Y esto es lo que opina el sector empresarial ante esta situación del desempleo que hoy se registra en Durango? Bueno, es una baja normal por ser una temporada baja. Aquí creemos que esa cifra se puede revertir próximamente por las inversiones que están llegando, los nuevos negocios y la actividad económica que se estará dando en los próximos meses, que esto tendrá por consecuencia un incremento en la base del empleo. Aquí también quisiera yo, bueno, no quisiera yo especular sobre esto, pero la nueva ley del Seguro Social esperamos que no afecte para esta situación, para inhibir el empleo. No sabemos que el panorama es difícil, lo del desempleo no es privativo de Durango, el entorno nacional es muy difícil, inclusive internacionalmente. Ustedes han visto que en España y que en otros países, inclusive ha habido movimientos sociales muy importantes por esa falta de empleo. ¿Cuál será la tasa o el estimado de tasa de desempleo dentro del sector de los profesiones? Pues no sé, un número conservador sería el 30%, pero yo digo que pudiera ser más. Estas son las valoraciones que realizan los empresarios, pero también nuestras autoridades en torno a un problema sin duda complejo, que es el problema del desempleo. Más de 40 mil duranguenses que hoy viven en estas circunstancias y muchos, miles más, que trabajan en el sector informal para tratar de llevar el sustento diario a sus familias. Investigaciones especiales para Canal 10. Camarógrafo, Gustavo Guerrero. Reportero, Luis Ángel Rodríguez.